La santificación del trabajo es decir a cada cristiano, cualquiera que sea su oficio y su situación en la vida, decir a la madre de familia, decir al profesional, decir al operario, al obrero, que allí donde está puede y debe ser un buen hijo de Dios. There's a lot happening, just Lord, give me the confidence and the strength to carry out my duties. And let's let everything work out fine, really giving all of my attention to the task at hand that had been taught his prayer as well. Hijos míos, allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es, en medio de las cosas más materiales de la tierra, donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. Gracias. 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 Gracias.